Emigrante Latino Emigrante Latino Iniciamos 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 Vamos a dar la bienvenida a toda la gente que está presente con nosotros El día de hoy aquí en Ashokopan La Magdalena Ashokopan Primer baile de feria anual Mi canal, el famoso desconocido Y todos los chamacotes de esa raza loca Nejateco que ya llegaron con el emigrante Gracias Para salvar muy especialmente a toda la banda que está presente La raza loca El Nosfer, el Yuppie, el famoso Neveño, el famoso Cooper Para el Novi, el Chusin, el DJ Y todo el famoso Chusin, el Tommy, el famoso Tiller Para el Joker, el famoso Bandy Para el famoso, el famosísimo Janter Esa noche para toda la bandota Que está presente con nosotros Pura pero pura Raza loca, Latin Gilbert Muy dejado presentes Esta noche los famosos Toda la bandota Latin Gilbert Y la raza loca pero muy loca El día de hoy contigo mi grande Porque en Ashokopan Somos todos los de Gabo, Borros 13 Siempre representamos Va para seudar muy especial al famoso Toluco El Willy, el Mickey, el Chavo, el Loco Los Chamacos 13 Desde Nejateco Llegó la bandota Latin Kings Trinidad Tepango, el Escuadrón Santana, Cuatepec y toda mi banda presente La raza loca con nosotros Gracias a toda esa gente hermosísima Va para mi canal el famoso Chabelo La banda que está presente con nosotros Vamos a dedicarle el primer tema Para la gente que el día de hoy Bueno pues ha pagado su boletito Ha pagado su boletito Para venir a bailar con el emigrante latino Tenemos ya cartel completo La participación Señor Jehová Gaona Sonido Yankee La presencia súper especial Sonido Mister Ronis Ya viene más el andito DJ Mayín Sonido Simonegui Desde Neza Y esta noche la participación Vamos a dedicar este tema muy especial Llegó la gente del sonido Audaz Mi compadre Chava Chava Salvador González Desde MTP Estiré con nosotros Vamos con la primera clubia Para que usted Acarre pareja Y que le parece si gozamos Que le parece si dedicamos Uno de los temas Una de las grabaciones Que bueno pues hemos tenido La oportunidad de presentar En tantos y tantísimos lugares A donde hemos llegado Y hoy se lo queremos dedicar Muy especial a mi gente Que nos acompaña Desde la ciudad de Atlixco Bienvenidos Llegó el señor Mauro Flores Y su sonido flama Que ya nos acompaña Para saludar muy especial Para el saludo Para mi princesa La famosa fan Y la banda trinidad Tampoco que ya llegó Con mucho pero mucho Amor 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 De parte del famoso Chuy El libratazo de bienvenida Vamos a iniciar Que le parece si con este tema Usted agarra pareja Echele mi Davey con el cigarrito Echele mi Davey con el cigarrito Que le parece si bailamos Echele mi con Manny Flacote Vamos a bailar Este tema lleva por nombre Este tema se titula El nuevo Pero el nuevo Corazón de papel para ti Empezamos Empezamos y iniciamos Vamos a bailar Así comenzamos el día de hoy Y que todo Vamos a bailar Salve bonito Salve bonito Vamos a bailar Y que todo Pero todo Agarre pareja Este tema Dedíquese al amor Que ya no está contigo Ese amor Imposible Que ya no se encuentra Entre tus brazos Este tema se llama Porque me voy De tu lado Ingrato amor Me voy Me voy Para no volver Venga el nuevo Corazón de papel Bien A Xocopas Iniciamos Empezamos Así que le damos Hoy Vamos a bailar Y dice Suena la copia Suena la copia Vamos a bailar El día de hoy Iniciamos Canentamos Bonito 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 Iniciamos Buenas noches Y que todo 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 Juntos Van y José Empezamos Una cumbia Desde Toluca Estado de México Para Xocopan Atlico Puebla Venga el corazón De Manuel Esa noche Para toda la Bacota Latin Gilbert Tochimilgo Vale Dos cielos Morro Fomi Frati Y lo que famoso Calaco Conejo Tochimilgo Toda la raza Es loco Es presente Esos Latin Gilbert Contigo Emigrantes Güey 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 Así Bonito Así Bonito 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 Jusica sabrosa El día de hoy Loco Dieciséis La raza Loca Porque somos Lo que somos Seremos Lo que sabemos Alguien moriremos Pero mientras eso No pase El nombre De nuestro Vario Nato Siempre Llemanemos Papá El famoso Padre Otra Esa Un bien Y El famoso Paño Es el rico Que se cuide El cuero El cholo El largo Famoso Pacho Canelo Toda la Santa Catarina De Panapa Paño Somos La raza Loca Escuadrón Contigo Mirándote Mi corazón Así bonito Esa noche La dinastía Jiménez Y los Caipanes Colonia Revolución Dice Porque De su copa Salimos Por una buena razón Canalito Trece Loco Dieciséis De Panapa El famoso Pollo Grimo El difundo Para el Tibis Aquí en el cielo Que estaban La famosa Cusina Y Vales Vagni Canto Chivo Yavani Y la famosa Guacate Siempre Por una raza Loca 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 Porque Me voy Desde tu lado En gran Amor Tenés que ser Para mi Compadre Siru Y que Bailen Al dulce Compadre Compadre Placote Esa noche Esa noche Para la famosa Lely Rocha Toda mi gente Que nos acompañan Desde Desde La Magocha Contigo Mis anitos Del corazón Venga El corazón De papel Así empezamos Aquí Ya le damos Ya lo dijo Dios lo confirmó La Biblia Esto lo dice La raza Los cuantos Chocopas El loco El negro El famoso Tarunco El Willy El viking Chavo ratón El famoso Caso El famoso Porqué Presente Contigo Migrante Paísa 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 Iniciamos Calendamos Agua Salada Agua Bendita Llegó La banda Pero la banda Más maldita Puro vino Agustí Palentí Le corte Giovanni Es el chino Mario Gato Saiyan Y Pequeta Desconocido Raza Loca Deja Tengo Presente Contigo Venga Corazón De papel Esa noche Dice Porque Venimos En Rai A ver A ver A ver Chegados Vamos A ver Emigrantes Nunca Te vayamos Emigrantes De bienvenida Y como dice Que dice Voy a empezar Para mis Cajados Lati Kilo La raza Loca Docino Bobby Calaco Para Freddy El loco Conejo Cochime Con el barrio Tres de mayo Y tú Nos vemos Todos Loco 16 Luis Ayjado Raza Loca Contigo Hue 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 Pondido, 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 pondido Ahí le va, ahí le va, ahí le va Ahí le va, ahí le va Ahí le va la cumbia, escúchala Por el otro de febrero del cielo bajaron dos angelitos Para llevarse a mi canalito Ese bombón se ocupe hasta la dieciséis Aquí en el cielo siempre recordarlo jamás albinado Todos tus canales La banda rápida y lo entocina Corre con canaco, travieso, sebáceo, Antonio, el pobre El Freddy Rubini y el famoso morro Así morido de ser Vamos a bailar Buenas noches, iniciamos, empezamos Toda la banda que hay fans, colonia revolucionario, bienvenido, buenas noches Que ustedes se diviertan Porque me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Será de nachas Voy de tu lado, ingrato, amor El truco en los giales, el emigrante Música sabrosa para ti Porque me abro mi placazo De mi cintura me enfocó Llegaron ellos trece Hasta que termine el famoso ponteo Toda la raza No te roja Chiquirron y el nombre, el famoso pelo cristal Estoy delgado Chucho Para Beba y el famoso negro contigo Ahí estaba mi canal el viejo Sonido Vega y el famoso tropical Paquín y la gente de Mentezal Que ven con nosotros Y mi canal Chavita Sonido Ahogás Contigo Muchos nos quieren Muchos nos odian Toda la banda Locos dieciséis Seguimos haciendo Y soñan Desde Tepanapa Raza loca El tuyo Menasquiro Y Kirchner Escribo el bueno Los magos Ciento dieciséis Toda mi banda Canalitos Tras el famoso Puigui La banda presente De hoy Contigo Venga el corazón Son de papel para ti Esta noche muy oficial Para el famoso Chabelo Atlixco Puebla Y toda mi banda Que ya llegó en el centro A la princesita Joana La pincelita Caliente El pincel ¿Quién sabe? Toda la raza loca Niños trece Barrio famoso Chupi Super Rolling Gato Para Max Alvera La famosa Beba Alma Para Sebio Chino El famoso travieso Chucho Borrego El famoso Percho Chema Todos los niños Trece Locos Presento De hoy Iniciamos Calentamos Buenas noches Y que todo el mundo Se le invienta Producciones El gringo A Chocopa Puebla Ahí está Para la famosa Arix De parte de Zamora Vamos a Sarigüeya Contigo Contigo Mírate Uno, dos y tres Llegaron niños Trece otra vez Cuatro, cinco, seis Niños trece Como siempre la ley Para la bandota 189 Los niños trece Nadie los mueve 10, 11 y 12 Barrio Loco Siempre se le reconoce Toda la bandota Niños trece Presento Últimos pies Niños sabrositos Ya se va el tema Señor Señor Jehová Gaona Sonido Yaquis Antiovanis Todos Gaona Sancor Y Gaona Y el Cholona Oh si bonito Yo llego a mi canalote Tanto Y no la banda Colonia Revolución Toda la caifaniza Organización Caifanes Colonia Revolución El famoso Garo Contigo Esta noche Para mi hermosa Fanny Desde la Trinidad De Pato Siempre contigo Amor 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 Con cariño De parte del conejo La raza loca Que se toche Ves lo que ya llego Te amo El fin El fin De la Trinidad Último cachito Ya se ha Se ha Se ha Se ha Me voy de tu lado Me voy de tu lado Ingrato amor El corazón De papel para ti El fin De la Trinidad De la Trinidad Hay la grabación Dios mío Dios mío Ay no la robamos Detrás de la transmisión No hay bronca Bueno Vamos amigos Vamos a saludar Muy especialmente Para toda mi gente linda De Xocopa Que está con nosotros Bueno Vamos a saludar A toda la banda Que está presente Dice porque llegaron Todos tus ahijados Latin Gilbert Tochimilco El famoso Tocino Calaco El Tony Conejo Freddy Dice Famoso Sebas El Morro El Bobby El Roger Esta noche Presentes contigo Porque como lo dijo Pionino Confirmó Silvestre Puros carnalitos Del sabor Hasta la muerte Para el famoso Duque El Flaco El Chuby El famoso Pollito Esa Karen Ale Jesse Y toda la dinastía Santos Y toda mi gente Del sonido Estrella Mis canalotes Gracias Diseños Pero nosotros Vamos a poner Su diseño En las pantallas De video Si señor Toda mi gente Del sonido Estrella Dice Dice Porque nos juntamos Y ya venimos Todo el barrio Tres Ya presente Llegaron Tus ahijados Otra vez Latin Gilbert Tochimilco Con el emigrante Latino Para el Chus Chus Y el Chabas El Roger El Kiner El Pum El Conejo El Freddy Calaco Y famoso Tori Para toda la bandota Luces amarillas De Bengala Y los tres A la raza loca Caruso De su llegada Llegó el barrio Loco Es Mike Super Chucky Para mi canal El famoso Cheque Rolly Pelón El Pecho Alma Cris Y famoso Chaneque Vamos a dedicar A continuación Quiero presentar Una de las ricas Y sabrosas Cumbias Para mi gran amigo Sonido Fantango Que nos acompaña Directamente Desde San Bernabé Temocitla Mi chaparrito Antes el Tocapedo Ahora Toca en su juicio Y toca de todo Esta noche El nuevo talento De Cholula Mi canal El famoso Fantango Y toda la gente Presente Para los Caifanes Colón Revolución Esta noche Y terminación Giveres Dice porque Entre Tomas Y esqueletos Cuando llegan Los monos Tres de todos Se quedan Quietos En su copa La lanza Loca Toluco El negro El loco El chamakis 13 El negativo El desconocido La borrega Los famosos Moquis Llamó Desconocido Pinigata Escuadrón Santana Cuate O Cotepego Cotepego Califas Medallín El nero Lero Lero El famoso Vigil Y medallín Esta noche La banda Y soy Jago Chamacotes 13 Traza Loca Nejatengo El día de hoy Señoras y señores Quiero dedicarle esta linda grabación Muy especial para la gente que está con nosotros Para mi gente que está desde San Bernamento Monocito Mi canal Fandango Quiero dedicarle este gran tema Lleva por nombre A cargo de la música directamente desde Lo que es El bellísimo Cholula A cargo del grupo Cumbia Nova Muy especial para Dinastía Jiménez Y los Caifanes Colonia de la Revolución En la Benito Juárez Esta noche Buenos hijos Buenos hijos A ver Vamos a presentarle esta rica y sabrosa Cumbia Para la gente que el día de hoy vino a bailar Vamos a presentarle esta sabrosa y rica Cumbia Esta grabación es una Cumbia Que estuviera fuertemente de moda Hace algunos ayeres Hace como 10 o 15 años Usted la va a recordar inmediatamente Lleva por nombre el nuevo Mambo Mambo Pero el nuevo Mambo de Puebla Este es el nuevo Mambo de Puebla Vamos a agarrar pareja ¿Qué le parece si bailamos? ¿Qué le parece si gozamos? Esta noche con el emigrante El tema que se llama el nuevo Pero el nuevo, el nuevo, el nuevo Mambo Mambo Y este es el nuevo Mambo de Puebla ¿Ah sí? El emigrante latino Vamos a bailar el Mambo Pero el de Puebla El emigrante latino ¡Qué nacho coca! Vamos a agarrar pareja Que todo, 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 todo mundo Agarre su pareja El emigrante latino ¡Cállate, chállate, chállate, chállate! ¡Ah cabrón! ¡Vamos a bailar! Se llama El nuevo Mambo Pero el Mambo de Puebla Va dedicado para que lo bailen La princesita Johnny Y todos sus comandres Toda mi gente desde Atlixco Para el señor Mauro Flores Sonido Flama Que ya llegó mi compadre Sonido Udaz Este es el nuevo Mambo de Puebla Vamos a bailar el Mambo De Puebla Y que todo mundo baile el día de hoy Esa noche pa' los caifanes Y toda la dinastía Jiménez El día de hoy Vamos a bailar y dice ¡Suéla la comía, suéla la comía! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Suéla la comía, suéla la comía! ¡Suéla la comía, suéla la comía! ¡Vamos a bailar! ¡Bonito, bonito, 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 bonito! ¡Ey neva, ey neva! ¡Ey neva, ey neva! ¡Pero el Mambo de Puebla! ¡En la comía, suéla la comía! ¡Vamos a bailar! ¡Va para Minel y Rocha! ¡Desde la Magocha pa' que rique! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Esta noche para toda la bandota! ¡Con la cruz a Rosario! ¡Pas botas de la dieciséis! ¡Esta noche! ¡Vinelo Barrio! ¡Una cruz a Rosario! ¡Pas botas de la dieciséis tirando barrio! ¡Rosa loca, almorza loca y mamosa morro! ¡Pan tocando to' la ganza blanca, crucito! ¡Ese cuine gringo, chamaco y mamosa huevas! ¡De canalito, famosa rompe! ¡Venga, salga nueva! ¡Vinelo Barrio! ¡Vinelo Barrio! ¡Esta noche! ¡Pero los Tlapanas! ¡Pero los Tlapanas! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Pero el flacoote! ¡Venga, bonito la cruz a la cruz a la... ¡Vamos a bailar y dice! ¡Toda la bandota! ¡Pura raza loca presente! ¡Esta noche famoso Sebache! ¡Fal famoso Piki! ¡El famoso Pitufo, Tommy! ¡Famoso Joker! ¡Esta noche famoso... ¡Guardi! ¡El famoso Rubén, el famoso Cuper! ¡Y toda la bandota! ¡Con los tambores, more, more! ¡Y los famosos Caipas! ¡Y toda la banda presente! ¡La raza loca! ¡Burros, pero burros! ¡Lati, Kirmen, presentes contigo! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Ponito, ponito, 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 ponito! ¡Va para mi canal, El Cone, San Juanito Tepa! ¡Y toda la banda latino, San Juan, Tepa y Salgo! ¡Esta noche mi papá, San Diego Gaby y el Pequenque Innovador! ¡Eh, eh, eh! ¡Y el Latin Trot! ¡En Tlaxcalita! ¡Y hablar! ¡Tengo el Juntzingo! ¡Va para hablar! ¡En San Juanito Tepa! ¡Va para mi canal, El Famoso Chuy y su amor que enseña! ¡Amor, amor, amor en la rotonda! ¡Digi, punky! ¡Y todos 8-18! ¡Y dice, 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 dice! ¡Vamos a bailar! ¡Va para mi canal, Mamosa Desconocido! ¡Y todos los chabacones, 13 razas locas, de jateco, mamá! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Sale bonito, sale bonito! ¡Ya llegó todo el barrio de Carmen, puro bandos locos! ¡Para yo, vas el famoso burro! ¡Pal montaña! ¡El Tony famoso mollo! ¡Es el tuntún y famoso vampiro contigo! ¡Baine la voz en el nuevo mamá, mamá, mamá! ¡Va! ¡Te huela! ¡Echale bonito! ¡Va para mi canal, El Difunto Trabajo! ¡Que niacito lo tengas usando, Gloria, San Juan y Gisbanalco! ¡Y todos los malditos vagos! ¡Nunca olvidados! ¡Siempre recordado la raza loca! ¡El Trabajo! ¡Venga a la correa, venga a la correa! ¡Bonito, bonito, 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 bonito! ¡Suéltame con escucha! ¡Y los tambores, more, 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 more! Antes de salir de mi casa, mi madre me dijo ¡Llévate tu rosal que vas a representar a todo tu barrio! ¡Nillos 13 razas locas chuki! ¡El famoso chucha, el gato, el spain y el zumbi! ¡Chareque, charoli, toda banduta! ¡Puro barrio loco contigo, emigrante! ¡Puro barrio loco contigo, emigrante! ¡Puro barrio loco contigo, emigrante! ¡Wei, wei, 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 wei! ¡Vayas a la novia, sabrosa! ¡Suéltame la cumbia! ¡Y los amores! ¡El nuevo mambo de Puebla con el cumbia nova! ¡Y otra casa! ¡El chasco, el gato, el gato, el gato, el gato! ¡Por qué vuela, que vuela! ¡Cuál huina sin maras! ¡El salmo! ¡No estás loca! ¡Y bueno, vengo a representar a ti Gilbert! ¡Esta noche! ¡Wei, wei, 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 wei! ¡Y ahora vamos a la tiquirme presente en mi canal, el difunto Púper hasta el cielo contigo! ¡Josélo bonito! ¡Venga el mambo de Puebla! ¿Pero de cuál? ¿Y en dónde? ¡El chulo linda! ¡Ay, ay, ay! ¡En el clase maldita! ¡Ya lo dijo Donald Trump! ¡Lo confirmó López Obrador, la tiquirme de corazón! ¡Palto si no cala con Fumí! ¡Toki Freddy Rubiño, famoso conejo! ¡Pura raza el loco de corazón! ¡Puro barrio 3 de Mayoto Chimelo presente hoy! ¡Y a un quedatito! ¡Puérsemos bonito! ¡Y a un quedatito! ¡Porque desde Cateco salimos! ¡A su compañía llegamos! ¡Chamacos 13! ¡Siempre representamos! ¡Pichón desconocido la famosa gana! ¡El Piri y los Bonos! ¡Presente en Cateco y todo el amantado presente contigo! ¡Y a un quedatito! ¡Oltimo que chiste sea la cumbia! Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Se va, se va, se va, se va, se va Ya se va el tema, se va el número a día de hoy Se va el mambo, 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 mambo de Puebla Señoras y señores, el día de hoy Dicen porque uno, dos y tres, buenas noches Uno, dos y tres, mucho gusto ¿Montabas? Ah, sí, uno, dos y tres, ya te ha visto otra vez Palmamoso Chiris, el Boyer, otra vez la Colonia Altaviza Rifa, toda mi bandota, Colonia Altaviza Vamos a Chiris, famoso Boyer, si la van a ofrecer Contigo mi grande de mi corazón, el día de hoy, gracias Bueno, pues amigos, vamos a tomar agua Porque, ay, si no se me seca la... El gallo Bueno, ¿qué le parece si le vamos a presentar el tema a continuación? Muy especial para la gente que está con nosotros Para la gente que está bailando al máximo Púchale aquí nomás, Miguel, acá nomás Ahí ya se marca el otro track Vamos a dedicar muy especial, un saludo muy especial Luces Amarilla, Luces de Vengana Ya nos hace llegar a toda la raza loca, carnalitos Eh, locos dieciséis, la bandota Desde Panapa, los hijos de Zeus Coyula, también a sus bajos dieciséis Zafatia, que manda con la raza loca Sur trece Presente contigo mi grande Porque trapo tres igual a nueve La raza loca le lo mueve para canalitos trece Eh, todo lo quieren El grifo, el pollo Agustín, el vino, Valentín, aguacate Chivo, Giovanni, Smiley El travieso Para Smiley.tv, salió en el cielo Toda la raza loca presente Para saludar muy especial, canalitos trece Chamacos trece, los morros trece Y todo lo que termine en trece Ay, güey, ya lo dijo Timón y Pumba Seremos chamacos trece, morros trece Hasta la tumba Todo pero todo el escuadrón La bandota Santana, Cuatepec Bienvenido, buenas noches Ya en breves instantes viene DJ Majin Sonido Siboney Una rosa se marchita, un castillo se derrumba Para el barrio C.P.G. ¿El barrio qué? C.P.G. La raza loca me la llevas a la tumba Toda la raza loca entonces En el traviesa el don, en el din, en la ardilla El chester Y todos los malditos traviesotes Coyula, famoso grillo Y todos los cincuenta A mí que falta El desmigrante latino Vamos a dedicar la continuación a esta rica cumbia Esta noche va muy especial para mi gente Bueno pues que le gusta bailar las cumbias Al estilo Nueva York Al estilo niñorquino El desmigrante latino Vengo a la cumbia con todo el sabor al emigrante Que yo le voy a dedicar Muy especial para mi gente en el Chocopan Y muy especial para la gente que está con nosotros en día de hoy Esta noche presente aquí en la Chocopan Pues le viene hoy A caray es el monitor con hacer un escucho raro Vamos a dedicar esta noche Uno de los ricos y sabrosos temas Que vamos a presentar muy especial Para migrantes carrales del sonido Para la gente que ya llegó desde Nessa Hablando de Nessa pa' mi rock and roll ¿Cómo le gusta rock and roll a esa niña? Vamos a dedicarle un saludo muy especial Para mi hermosa Nelly Rocha Hasta la Magocha Sí señor, pa' que rime, eh Vamos a dedicarle muy especial Para mi hermosísima Nelly Rocha Y toda la gente Sí señor Del centro de la ciudad de Rizzo Que nos acompaña Vamos a bailar esta cumbia Lleva todo el sabor Al estilo niñorquino Vengan la cumbia sabrosa Se llama La Chispita Uno, dos, cuatro, tres, cuatro Y ahora una más desde Washington Luis Zuniga de Excel Music Usa Vamos a agarrar pareja Y que todo, pero todo, todo, todo Todo mundo va a irigos, eh En la cumbia lleva por nombre En la famosa cumbia, 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 cumbia En el migrante latido Cumbia de la Chispita En el migrante latido Y que todo el mundo baile Y que lo bailen los caifanes Para la famosa borrega En el migrante latido Va para mi canal El Grillo En el migrante latido Va para mi canal El Darro En el migrante latido La Chispita Vamos a bailar y dice Suena la cumbia Y que todo, todo el mundo Baile y goce En el migrante latido Vamos a bailar y dice La nueva chispita Esa noche te ha hecho copas En el migrante latido Vamos a bailar y dice Suena bonito, suena bonito Vamos a gozar Venga en la cumbia Y ahora Vamos a bailar y dice Vamos a la famosa nita Ya llegó mi hermosa nita Mi grande es en la Valle Sur En la Valle Sur Adicto Bonito, 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 bonito Bonito, bonito, bonito Bonito, bonito, bonito Sabroncito, sabroncito Ahí le va 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 la coña Escuchala Papá mi canal de CBTB Mi canal Salvador Sonido, sonido, sonido Audace El famoso amigo Sonido, omega Y el tropical Paquini Contigo mi grande Vamos a bailar y dice Bonito, bonito, bonito Y la trompetita Y la trompetita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Porque en el mercado Sandías Y melones En la farmacia Condales Santa Candarina De Panapa Su padre Con 16 Los escuadrones Cuenta para Uno El famoso pollo El gringo Para el narco Con mi famoso travieso Para Mickey Maniaco Güero El Jockey Watch A los malditos Traviosos Coyulas Son el Seider Carnalitos 13 Esta noche A Xocopas Y todos los porros 13 San Miguel Ayala Motores De la Magoña Vamos a bailar Porque en el cielo Que hay un enano Colgaros en cada mano En cada pétalo Desea Vérenos Sobre lo mucho Que le amo Con amor De parte de la gente De La Cruz El barrio de La Cruz Vamos a Xocopas Pura en el salón Contigo Vamos a bailar El C de la Cruz Es 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a flacones Sonido de dimensión latina Desde Casillosa Porque de Blan en Blanc Se vuelve un ramo Guadalume Barrera Tú no sabes Lo mucho que te amo Venga Para la pequeña Alondra Levanta del Conejo Y la Raza Locas A Tochimico Váltelo Góselo Se llama La Chismita Para ti Eso no se dice Porque ya llegamos Caralitos 13 Con Nicho y el Guiso Cabe el Guiso Tienguito Camulco La Raza Locas de Corazón Vamos a bailar Vas a mover mi cablico Tal remésido Allí va Tenías que ser De la Belito Juárez Para los niños 13 Barrio 13 Lo de la raza loca El famoso Chema Para el famoso Rima El famoso El famoso Cheque Siempre Para la raza loca Vamos a Chateque Todo mi mano Puedes ser la Carolina Para el Chucho Borrego Toda la banda presente El día de hoy Que chula Mandota Mamota Perrón Sabrosa La cumbia de la Chismita Para ti Venga la cumbia sabrosa Esta noche Muy especial para todos Tienes 13 Maza loca El barrio loco Representamos Chaneque Más el rato Es Mario Manchillo Pañazo Pa'l famosa Chema Canolín Del barrio loco Presente Ahí está Pa'l famosa Opinio El sonido Escándalos Aguadalajara Jalisco De parte La famosa Rosy La famosa Gatita Estoy contigo A pesar de defectos Pa' los que? Llegaron los famosos Tecatos Ya ves Te dije Te dije Que cosa Que cosa Y dice 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 Mi pequeñones Copeta Los dios Trece Raza loca Caifanes Se los resuena El famoso Chucky Famoso Charek Y todo loco Presente Así Así Pondito 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 Pueba la famosa Borrega Y todos los Caifanes Puro Jú Del barrio Que no te datito Venga la copia Venga la copia Esa noche Para mi canal Sonido Pondito 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 Dinastía Jiménez Todo el barrio Loco Trece Voy contigo Venga la copia Vamos a bailar Pondito 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 Pusica Se abraza Hoy Esta noche Porque no te encontró Rony Reina Pero seguimos locos Hasta la tumba El barrio Inalcanzable Trece Mayo La tinta Y me loco Dieciséis De ocho Y fumo Y Contigo Con la Con el Frente Famoso Tema Roger Famoso Tony Pondito 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 Pelón, el payaso, el famoso Teneque, la banda de la Carolina y la Benito Juárez Ignacia Jiménez y los Caifanes Locos Breces, Chema Percho Mi compadre, ya no te había visto mi chico padre Te había visto poner tu juicio ¿Ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Sentíte en el ojo Lo que me gustó de ti Tu pañuelito rojo Pañuelito rojo Vamos a mandar primero dos saludos a la gente que está viendo la transmisión Primer saludo para mi hermosa Josep Huertas, Amor Mizar Martínez Hasta Tepochi, nos vemos en el Quintana Sin falta Allá en la feria de mi rancho Vamos a dedicar la continuación Muy especial para mi canal Enrique Que nos vemos el próximo día También está viendo la transmisión Mi canal Enrique Que nos vemos el próximo día Sábado treinta de julio Ya por el rumbo de Texo en Lucan San Salvador El Verde Puebla San Andrés Goyacatitla La presencia del señor Jorge Franzo El Oso Desde la Romero Rubio Festejando a los quince años Lady Laura Másquez Y no puede faltar directamente Desde Atlixco con toda la producción Equipo audio iluminación Como tú lo viste en el internet Sonido emigrante latino La participación del emigrante Desde la ciudad de Atlixco Puebla Ya nos vemos en Andrés Goyacatitla El Verde Puebla Enrique Padilla En los Estados Unidos El sonido Senegal y latino Padrino de San Diego Pañuelito rojo Pañuelito rojo Ay negra Pañuelito rojo Dice por cava del río Agua de Pantano Llegó el maldito barrio Máxima de Iguano El barrio de Carmen El Yobas de Montana El burro del Tónico El famoso Pollo Está que es Juanito Ríce El famoso Tupup Bueno pues ahora vamos a darnos La primera huepa De la noche Ayúdenle a Carlitos Porque no puede hacer dos cosas Al mismo tiempo De una vez les digo Ayúdenle a Carlitos Porque dos cosas al mismo tiempo Nomás no sale Vamos a dedicarle a continuación Esta rica y sabrosa cumbia Muy especial para la gente Que está con nosotros Vamos a prender el brasero Hasta que nos pongamos caliente Para los niños tres De la raza loca Nos hace calor Para los niños tres De la raza loca Chucho Chaneque Gatos Lupe Chucky Smiley Manchillo Pañazo El Max Chema Ferchel Rolly Famoso Todo 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 el barrio loco Presente con nosotros Muchas gracias A todas mis hijas De la raza loca Presente El día de hoy Con nosotros Gracias A la banda que se da cita Vámonos con una huepa Para que vea usted Vea usted Que nos la sabemos Pero de todas Todas de Fu a Fá Vámonos con esto Este tema Que se llama Venga el pelotero A la bola Va para mi compadre Flacote Que como le gusta Va para mi canal Sonido Fandango Desde San Bernabé De Moxtina Nos acompaña Vamos a borrar El día de hoy Y todos llenos Del barrio Para mi canal El grillo Vamos a bailar Vamos a bailar Suena bonito 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 Vamos a bailar Vamos a gozar El deliterante latino Venga el pelotero Lo ponla Para que todo el mundo Baile y goza Para que lo baile La hermosa nica De ser la belleza Es el deliterante latino Para que todo el mundo Quiere su pareja Vamos a bailar Lo dice Para el famoso Paso Vamos a Pachuco Y todos los pecados Ahí le va Venga la copia Vamos a bailar Así bonito Así bonito Así bonito 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 Ahí le va Ahí le va Que se vuelva a parar Venga la copia Vamos a gozar Esa noche No tiramos Todos somos Somos los famosos Z Y ahora son Le echemos a Chinis Para el Boyer Mi gran amor La princesita Yona Para Morro Que se pare otra vez Amarico 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 Esta noche Vamos a empezar No somos muchos Ni somos pocos Pero si somos bien locos Morro Traces Los locos Aquí en el famoso Negro Garcita Famoso tío El chavo El Mickey Que el famoso Tirito Ese parking La raza loca Contigo Vamos a bailar Y dice Con la famosa Borreta Y todos los caipones Vamos a bailar Y dice Porque ni policía Ni soldados Llegaron Su padre Loco Dieciséis Tiritos Traviosos De Panapa Cochuna Los más respetados Para Grimo Largo El Mickey Travioso El güero Maniaco Para Chavo Carnelos De Panapa La raza Tirito Carnalitos Trece Otores De Panapa Cochuna Los niños Locos Malditos Boys Es Guasores No es Algo Así Bonito 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 Pisa El De Panapa Tirito Pisa De Panapa Tirito D from Tirito 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 Con Is Tirito De Panapa Y nos lo negamos Pagodera 16 tiramos Que nos buscan en la tierra maldita Y nos encontramos Toda la raza loca, el barrio, el mismo Chamaco, huevas, el morro Para el famoso Tuki Para el famoso Crucito El resto de la gringa, Shakira, Paquito Y Willy Ganso, Placa Todos los Kaisiquis Y todos los cachorros Con el cachizón, maldito Roger Lowe Vamos a bailar Pisa y cada uno Los famosos tecantos que se apagó Esta noche en los tecantos Nos reportamos el famoso Pachuco El bajo Mani, Jorge y todos Y buen amigo Manano Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Toda la gente desde MTP El Mega Y el Mickey Toda la gente reciente contigo Pondino, Pondino, Pondino Esta noche se llama El pelotero La bola, bola, bola Venga la cumbia Venga la cumbia Esa noche Siga la cumbia Siga la cumbia Siga la cumbia Siga la cumbia El eligerante La tiga El eligerante Pelotero a la bola Y que se vuelva a parar El eligerante La tiga Abanico, abanico, abanico Pondino, Pondino, Pondino Toda la banda santa Para el famoso con y famosas cumbias Es famosa santa El Luis El Luis es famoso chino Y el Bomber Para las tres aritas La famosa llana La famosa mar Siempre contigo Mi grande latino Te conoce a vos Vamos a bailar Y dice, 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 dice La chica sabrosa Porque los payasos Están tristes Todo el barrio 13 ¿Quieren llorar? Chamato 13 Siempre vamos a representar Toda mi manana Desde el ejate Comencejado Desconocido Piri, mi champa Rega la banda Esa noche es de ruca Loco por los 13 Hoy viene a Sanomas Que se vuelva a parar Venga la cumbia Siga la cumbia Siga la cumbia Siga la cumbia Siga la cumbia Vamos a bailar Y dice La chica sabrosa Para ti Oye el bomber Se va la cumbia Último cachito Ya se va para los niños 13 razas locas Chucky, zumbi, chanengue Así vamos a sonar Los bellazos fuentes Echemos la Carolina Marrio Loco Así La cumbia El pelotero la bola Con Chirifiorca Para que vea Que también nos la sabemos Esa noche no chocó La Puebla Ya se va para los niños Ya se va para los niños Vamos a dedicarle ahora algo de la música Música sabrosita que yo quiero proyectarle, muy especial para la gente bellísima que nos acompaña y que hoy vino a bailar, a divertirse con nosotros. Quiero dedicarle, este es uno de los éxitos sabrosos con todo el sabor a las guitarras peruanas, a las guitarras, se vienen directamente desde la Argentina. Porque somos y seremos carnalitos trece, representaremos la raza loca para el famoso vino, el Agustín, el Valentín, el famoso Gótes, para Giovanni el Chino, Mario Gatos, Ayayín, Vegeta y el famoso desconocido. Y toda la raza loca, 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 pero muy loca. Dice porque de Ashokopa salimos, no me digas, por una buena razón, carnalitos trece, locos dieciséis, de Panapa, el pollo, el grimo, difunto Tibis que está en el cielo. Para el Viri, Agustín, el male, Smiley, el gato, el famoso Chivo, el Yomani, el aguacate, siempre raza loca, 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 mi canal, el famoso aguacate. Sí, señor. Bueno, vamos a saludar para la famosa Jenny, Chuy, Anita, el fandango y mi canal. Antes el tocabriago, ahora ya toca el suicio, y toca de tocho, mono, el más cachorro de los sonidos es a Bernabéu de Moxigna. Mi canal es Chucky, sonidos andangos. Bueno, vamos a despedirnos con este gran tema que yo le quiero dedicar, porque todo parece indicarnos, indican de ese lado que ya viene mi gran amigo DJ. ¿Qué le parece si le presentamos uno de los éxitos más grandes de la música peruana, pero en una versión argentina? La Goza Ferrer, que el sabor del emigrante te presenta, regresa, regresa, te necesito. Y a bailar, y a bailar, con el nuevo aire de la música. Ahora vamos a dedicarle para la gente que le gusta la buena música. Regresa, amor, regresa. Regresa, te necesito. La Goza Ferrer. Y el emigrante latino esta noche, directamente desde Argentina. Quiero mandar un saludo muy grande para mis amigos de sonido emigrante latino, allí en Atlixco, Puebla. Soy el Goza Ferrer de la República Argentina, les mando un cariño y gracias por mostrar mi música allí en México también. Cariño, gracias. Vamos a bailar, la Goza Ferrer, y a gozar, a gozar de la música. Venga esta cumbia, la Goza Ferrer, multiorquesta, para ti. Vamos a bailar, y vete. ¡Sale bonito! Te traigo sabor, desde Argentina. Esa rola para la gente que le gusta la buena música. Venga el éxito, regresa, te necesito. Vamos a bailar, a Xocomba. A bailar, a bailar. Con la Goza Ferrer. Con la Goza Ferrer, la Goza Ferrer. Para ti. Vamos a bailar, regresa, 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 lo que te llevaste, regresa, te necesito. Vamos a bailar, bondido, 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 bondido. Y dice... Mucho el tiempo ha transcurrido. Esa noche regresa, te necesito. La que tú te has ido, ya te quiero ver. Mi mundo. Mi mundo. Con la vigente de San Miguel, yo estoy contigo, mi grande. Hoy te digo no. Pronto ve, te necesito, amor. Escúchala, gózala. Porque somos de Xocomba, no lo digamos. Y en el César nos representamos. Pal famoso Tuki. El Chubi Flaco Chente. Pal pollito. Las hermosas Jessy y Anita. Ana. Ale. La gente desde Sonido Estrella. Viz Canalote, Sonido Estrella. Contigo, mi grande latino, gracias. Sí, no tenemos tiempo. Porque se me dieron a elegir entre un mundo. Y tú, te elegirías a ti porque tú eres mi mundo. Ay, qué bonito. Para Guadalupe. Y Princesa Alhombra. Aquí anoche mismo. Que te amo de parte del Conejo. Y la raza loca. Que el barrio 13 de mayo presente. Esta es. La bolsa Ferrer. De la magra de Sanimo. A Xocomba llegamos. Motores niños, 13 razas loca representamos. Si nos buscan aquí estamos. En Chucky, Chucho, Chanegue, Cristal, Alba, Beba. En Rony, Pelón, Payaso, el barrio loco. La Carolina presente contigo, tírate. Y los amores. Oye nomás, qué rico el cuero. Después de ese tema viene. Guayín Linares. Siboné. Palomarras 13. La raza locunda. De Acopita. A Xocombita la bella. Pantoloco. El huile de Chavo Arruenas. El famoso apoyo del águila. El famoso canso. Para el porquín. Y todo el barrio malo no presenta a Xocomba. Voy contigo, tírate. Señora, regresa, regresa. Me necesito para la famosa nina. Para Mineli Rocha. Me necesito para la famosa nina. Me necesito para la famosa nina. Ya te quiero. Sí, señores. Y todo mi gente, para Mineli Rocha. Desde la flora. Te va con la trinco. Vamos. No debes estar muy lejos. Yo te digo, ven. Pronto, ven. Te necesito, amor. Y dice. Papá famoso. Rulas. Son las 57. Allá en el cielo. Y el famoso combo impresionante contigo, mi grande. Vamos a mi canal. Chuy. Sabon y estere. Con los vagos 8-18. ¡Hasta la rotonda! Todo mi gente, en San Juanito y en Guimanalco. Y la gente en el sonido, unas. Tenemos tiempo de cambiar, ponemos nuestras... Venga, regreso de Necesito Pronto ven, Necesito Ay, ay, ay Porque entre pilas y magueyes Hay muchas bandas que se creen como reyes Cuando llegan los vagos de la dieciséis Todos se callan como güeyes Para vagos dieciséis, el rompe y chamaco huevas Tocane, güey, ni gringa, cansa, blanca Cruzito Morza Willy El famoso, prezado Debe ser esto así Tenemos tiempo de cambiar Ponemos nuestras manos ahora y para siempre Goza, goza, goza Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Vamos a bailar y goza Musica sabrosa para ti Y esto es la goza Ferrer Mucha orquesta Musica sabrosa La goza Ferrer es el emigrante Llegaron los collones de CDA MTP Siempre contigo emigrante Representándonos Musica sabrosa Vamos a bailar y dice Porque en el cielo manda Dios ¿Qué no satanás? La gente del portesquí en el barrio CFG Hay nadie más en dos centros piezos El chesteo El dilerdor de la ardilla Bandidos traviesos, coyula El famoso grillo en los que me faltaron Pura raza No, no, no Así bonito Así bonito Poniendo, poniendo, poniendo Escucha la cosa Porque de la mano salimos A su copa llegamos Motores, niños, 13, raza loca Representamos Que nos buscan aquí estamos Va para el famoso Chucho El Chucky Chaneque El Chucky Chaneque El Chucky Chaneque El Chucky Chaneque Ay te necesito Te necesito Pómalo de la campana Que cosa, que cosa, que cosa Que nos buscan aquí El más, 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 más Pero el Chucky Y el más, 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 más El más, más, más El más, más, más El más, más, más El más, más de nuestro mundo Y todos Chucky Quinceños El emigrante El Chucky Y los carlitos El ming El take me Esa noche El nuevo Miguelón Ya son dos Y el cico Tenemos tiempo De caminar Porque de la mano salimos A Chucky ¿Cómo llegamos? Motores, raza loca Niños, 13, primos, 13 Callejeros Que son bien chafos Más el chaco De todo el barrio Loco Presente contigo Último cachito es a La Rosa Ferrer Montiorquesta Montiorquesta Quiero mandar un saludo Muy grande Para mis amigos De sonido El emigrante latino Allí en el disco Puebla Soy el Juan Sanferrano De la República Argentina Y me mando un cariño Y gracias por mostrar mi música Allí en México también Cariño Gracias Señoras y señores Gracias Gracias Vamos a dejarlos Completamente ya En la presencia Y la participación De milones amigos Desde Ciudad Nezat DJ Mayim El Cibone Bueno pues amigos Tenemos ya La participación Super especial De sonido Ciudad Nezat Vamos a acostar aquí Los detalles Los niveles en cabina Que viene hoy Para mi gran amigo Mayim Linares Ahí salizo Por ustedes La máquina de estructura Sonido Ciudad Nezat Adelante